Dice, GGGG, esto es Unión de Gangsters Hey, déjame presento, yo soy el chico lento El que cuando tú pasas, él siempre te está viendo Discúlpame un momento y hablemos en secreto Descuida, no te asustes, yo te cuido los cuadernos El punto del asunto es que no me ando entre las ramas Yo sé que tienes medio y sé también que lo amas No pido que lo dejes, tan solo dame chance Escápate conmigo, verás que todo cambia Ven y te presento con los locos que me llevo Pa' ti es nuevo esto, pues claro ya lo entiendo Tu bato tiene miedo que te roben y por eso Te esconde y nunca deja que otro güey te siga viendo Descuida que no hay todo, yo confío en tus palabras Si dices que te agrada, es decir, yo que te pasa Ya va una semana y de mí no te separas Al parecer te gusto y eso a mí me encanta Pero es un secreto, todo lo guardamos Es grande el sentimiento y más si no juntamos Y aunque disimulemos, ya varios nos notaron Esto que nos hunde mientras seguimos volando Pero es un secreto, todo lo guardamos Es grande el sentimiento y más si no juntamos Y aunque disimulemos, ya varios nos notaron Esto que nos hunde mientras seguimos volando Te espero donde siempre, a las 4.20 Antes que tú entres, fíjate si alguien viene Después cierra la puerta y lúcete cojeta El terreno está caliente, ya lo sabe tu maestra Acá se llama Party, al rato voy por ti Si tu vato pregunta, dile no voy a salir Que estás media cansada y mejor vas a dormirla Ya ves en la ventana, yo la recojo ahí Y sores, que se arme el de shongue Después de unos toques, grita quien es tu hombre Entre que en mi dos lentos repite mi nombre Yo sé que tu camita es ese que se esconde Disimulas y me miras, que todo sea escondida No contaré el secreto, será cuando tú digas Él dice que te ama, tú dices que eres mía Otro beso, otra caricia y sobre de otra despedida Todo es un secreto, todo lo guardamos Es grande el sentimiento y más si no juntamos Y aunque disimulemos, ya varios nos tocaron Es lo que nos hunde mientras seguimos volando Todo es un secreto, todo lo guardamos Es grande el sentimiento y más si no juntamos Y aunque disimulemos, ya varios nos tocaron Es lo que nos hunde mientras seguimos volando